A continuación, es un placer para mí presentar al doctor José Millán Oñate Gutiérrez. Él es médico general de la Unidad Libre de Barranquilla, médico internista de la Universidad del Valle y médico infectólogo del Instituto de Nutrición Salvador Subirán de la Ciudad de México. Ha sido presidente de nuestra asociación, actualmente es fiscal médico de ASIN y es presidente del capítulo suroccidente de la ASIN. Él trabaja como médico infectólogo de la Corporación de Lucha contra el SIDA, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad del Valle y Universidad de Santiago de Cali, y hace su práctica asistencial como médico infectólogo en la clínica Imbanaco, Quirón Salud de Cali, clínica Occidente y clínica Sebastián de Belalcázar. Doctor Oñate, muchas gracias por acompañarlos. Va a presentar esto que conocemos como vacunación en pacientes viviendo con VIH, estado del arte. Qué gusto. Buenas tardes para todas y para todos. Muchas gracias, Gustavo, por la presentación. Y Sandra, doctor Ernesto, muchas gracias también por sus excelentes conferencias. Entonces, vamos a hablar de vacunación en personas viviendo con VIH. Y la verdad que es un motivo más para conmemorar esta oportunidad que tenemos nuevamente de reencontrarnos después de casi tres años. Recuerdo que el último Asimvir lo hicimos virtual. No tengo conflictos de interés. Y lo primero, para hablar de vacunación, en varias oportunidades que tuve de hablar de vacuna y COVID, me quedó siempre este meme, hicimos también una medicina muy digital. Y con esta imagen, lo que les quiero decir es que las vacunas, en conjunto con el agua potable, son las medidas en salud pública que más vidas han salvado. Y por lo tanto, nosotros como trabajadores de la salud, debemos promover la vacunación. Debemos estimular, incentivar a nuestros pacientes a vacunarnos. Debemos hacer casi que una copia de lo que han hecho los pediatras. Y sabemos que en pediatría el país se cumple y Colombia alcanza muchas metas en vacunación en la población pediátrica. Pero cuando pasamos la hoja y los años y las canas van apareciendo, y la hipertensión y la diabetes y la obesidad y el VIH y otros problemas en salud, nos quedamos con que esas vacunas que nos pusieron de niños son vacunas suficientes y que van a alcanzar a protegernos toda la vida. Y es por esto que nosotros, en todos los programas de promoción en salud de nuestras IPS y EPS, debemos seguir llevando este mensaje de vacunarnos. Y las vacunas una vez están aprobadas porque definitivamente han pasado todas estas fases de investigación y donde se ha observado que hay un gran marco de seguridad y que evidentemente nos van a ayudar a poder controlar las infecciones y van a poder disminuir la mortalidad en la población que las necesita. Vamos a hablar de algo de generalidad de las vacunas en población viviendo con VIH, de respuesta inmunológica. Me gustaría hablar más, pero bueno, primero no soy inmunólogo y segundo son un resto de vacunas. Solamente vamos a tener dos ejemplos que son influenza y hepatitis B. Un par de noticias sobre meningococo y les vamos a dejar inquietudes con respecto a la vacuna del meningococo en las personas viviendo con VIH y vacunación para el COVID. Entonces, ¿por qué vacunar? Son personas que viven con VIH, que tienen problemas en la inmunidad. Hablamos que a pesar de que tengan tratamiento antirretroviral, no van a recobrar todas las funciones del sistema inmunológico y va a haber una susceptibilidad a presentar infecciones. Por lo tanto, tenemos que siempre mantener esa calidad de vida en los pacientes, mejorar las oportunidades y vacunar para evitar la morro y mortalidad. Hace poco leí que en neumococo la mortalidad, a pesar de tener vacunas, no ha cambiado. Y en todos los países, incluyendo el nuestro, se acerca a un 15% la mortalidad de una anemonía. ¿Cuándo vacunar? Esa es una gran pregunta. ¿Cuál es el mejor momento para vacunar a la población viviendo con VIH? Y nosotros en Colombia, 35% de las personas que son recién diagnosticadas, tienen un diagnóstico en una fase SIDA de la infección. Tienen menos de 200 CD4. Y son personas que les vamos a iniciar la terapia antirretroviral. Vamos a buscar los que contaron tamización de VIH, tuberculosis, ¿verdad? Vamos a hacerle búsqueda activa. Pero hay que comenzar también dentro de todo esto, ingresar en el programa las vacunas, o por lo menos las que consideremos que sean las más urgentes. Y el nivel de CD4 es bien importante porque es un marcador inmunológico. Y bien se sabe y es reconocido que aquellas personas que tienen menos de 200 CD4 tienen una menor capacidad de tener una respuesta a la vacunación. Así que en el mundo ideal, en el momento ideal de vacunar a los pacientes con VIH es cuando tengan más de 200 CD4 o cuando estén en una terapia antirretroviral estable por lo menos durante tres meses y que tengan una carga viral en descenso. ¿Me puede ayudar? Siempre se me olvida esto de cómo es que funciona. Así que si debemos retardar o no la vacunación, dependerá mucho del momento epidemiológico, de la posibilidad que tengáis infección de ocasionar o no morro y mortalidad en los pacientes. También dependerá si tenemos o no alguna alternativa de profilaxis. Por ejemplo, un antibiótico que podamos utilizar y que nos ayude en la prevención mientras el sistema inmunológico se recupera. Y por supuesto, también dependerá del componente vacunal. Hoy por hoy sabemos que la contraindicación en personas que tienen menos de 200 CD4 son las vacunas de virus vivo. ¿Responden igual los pacientes con VIH a las vacunas? Este es un ejemplo de la respuesta a la vacunación contra la influenza. Si ustedes observan, las personas con VIH tienen una menor tasa de respuesta a la vacunación con influenza. Y en influenza el correlato de vacunación son los títulos contra la hemagglutinina. Y por otra parte, pueden apreciar acá que si tiene más de 35 años, también el porcentaje de cero conversión o de respuesta a la vacunación es menor que aquellas personas que son menores de 35 años. Y en el tiempo, la durabilidad de la respuesta contra la influenza también es menor en las personas con VIH. Y posiblemente esto suceda en muchas de las vacunas. Para hepatitis B, es un poquito más exigente la competencia del sistema inmunológico. Lo digo porque en hepatitis B hay mucha data que nos manifiesta que si tiene menos de 200 CD4, la respuesta va a ser menor. Primero, tenemos una ventaja en teoría de la vacunación de la hepatitis B y es que podemos medir los títulos de anticuerpos contra el antígeno de superficie. Es un método de laboratorio, no es costoso, lo tenemos disponible en todas las ciudades del país y a través de la medida de ese título de anticuerpos podemos saber si nuestro paciente quedó bien vacunado. Y si no está bien vacunado, debe recibir una dosis de refuerzo o un nuevo esquema de vacunación contra la hepatitis B. Y esto es algo importante porque lo está exigiendo cada vez más la cuenta de alto costo y los prestadores de salud. Este es un trabajo que hicimos en conjunto con la doctora Jimena, con el doctor Andrés Zapata, y quisimos mirar cuál es la respuesta contra la vacuna de la hepatitis B en población conviviendo con VIH, pero en tratamiento antirretroviral y con más de 200 CD4. Y lo hicimos así porque con VIH de 200 CD4, la verdad, no estábamos recomendando la vacunación. Y lo comparamos con población general, o inclusive con otros pacientes que tenían otras enfermedades, pero no VIH. Y ustedes pueden apreciar que la respuesta a la vacuna de la hepatitis B fue similar, pero nuestros pacientes tenían más de 200 CD4. Una de las cosas que cambió la nueva guía de VIH fue la incorporación de la vacunación. Ya lo habíamos recomendado, teníamos consensos de la Asociación Clomanifectología, habíamos hecho promoción, pero ya en el documento oficial, en la guía nacional, nos dicen que debemos vacunar a las personas con VIH. Y miren ustedes la dicotomía, si tiene más o menos de 200 CD4. Entonces, si tiene menos de 200 CD4, la manera de ver esa tabla es que se contraindican las vacunas de virus vivos, como la triple viral, la vacuna de varicela, el zoster y la vacuna de la fiebre amarilla. Y se pueden tener todas las otras vacunas en esta población con menos de 200 CD4. Pero ustedes pueden ver, ahí está COVID, pero no está meningococo. Y ustedes cada uno va a repasar cuántos pacientes con VIH están viendo en la actualidad en sus clínicas y están hospitalizados. Y nos llegan en una fase avanzada de SIDA. Y quiero que me digan si ven con frecuencia meningococo en los pacientes cuando se hospitalizan. Posiblemente han tenido uno o dos casos, pero cuando revisamos la literatura, nos informan que el VIH es un factor de riesgo independiente para infección por meningococo. Bien sea porque hay una pérdida de los CD4 o porque hay una mayor facilidad en la colonización del meningococo en la población viviendo con VIH. Y los estudios no solamente son de Sudáfrica, también se han hecho en los Estados Unidos y en Nueva York, bueno, en fin. Y en todos lados, las personas con VIH tienen un mayor riesgo de tener infección por meningococo. Con respecto a la evolución y el comportamiento del meningococo en personas con VIH, hay varios reportes, aparentemente la mortalidad es la misma. Sin embargo, un estudio reciente sudafricano mostró que las personas con VIH y que tienen infección por meningococo, es más frecuente la enfermedad invasiva, la meningococcemia y por supuesto la meningitis. Y también en vacunación con meningococo, en personas con VIH, se conoce que si el nivel de CD4 es bajo y son las personas que tienen mayor riesgo de tener una meningococcemia, lo vacunamos, fíjense ustedes que la posibilidad de generar una adecuada respuesta inmunológica es menor y se recomienda en esta población tener dos dosis de la vacuna contra el meningococo. En un estudio reciente en Brasil, se demostró que alcanzar la inmunogenicidad contra el meningococo es directamente proporcional al valor del número de CD4 que tengan los pacientes. Y desde el año 2011, la Organización Mundial de la Salud incluyó el VIH como un factor de riesgo independiente para la infección por meningococo. Y recomienda que esto se debe efectuar en un programa de atención integral. Noten ustedes que esto es algo que nosotros en Colombia tenemos que analizar. Y si repasaron rápidamente, yo les quiero decir que tengo muchos años que no veo un paciente con VIH con meningococo. ¿Por qué? La verdad no lo sé. Sin embargo, creo que en este momento donde tenemos también posibilidad de tener estas pruebas moleculares para el diagnóstico de la meningitis, a lo mejor podemos revisar y observar que evidentemente la infección por meningococo es mayor de lo que hemos observado. Y esto lo digo porque cuando un paciente tiene una sospecha de meningitis, a lo mejor ya ha recibido tratamientos antibióticos en el sitio donde el paciente ingresó y consultó y cuando llega a los lugares de referencia le hacemos la punción lumbar, luego una tomografía, ha pasado mucho tiempo y en ese tiempo a lo mejor el antibiótico ha logrado negativizar en gran parte los cultivos en los pacientes. ¿Qué se recomienda en la literatura de vacunación para las personas viviendo con VIH? Es prácticamente lo que la guía colombiana del año 2021 nos dice, vacunación contra la influenza, el refuerzo de tétano-difteria, la vacunación con varicela si no tienes posición previa, no tienes anticuerpos, pero debe tener más de 200 CD4, la vacunación de VPH 3 dosis, como lo mencionó la doctora Sandra, sin embargo, como ella bien lo mencionó, existe también esto de extender la edad de la vacunación hasta los 45 años, precisamente para la prevención del carcinoma anal en los pacientes. Herpes zóster, bien sea la recombinante o la vacuna del virus vivo zóster, debe aplicarse después de los 60 años si los CD4 son mayores de 200, la vacuna triple viral también con CD4 mayores de 200. La vacunación del neumococo es el esquema secuenciado de conjugada que es la vacunación de los 13 serotipos, esperar dos a meses, a 12 meses, administrar luego un refuerzo de la vacuna polisacárida y posteriormente a los cinco años un nuevo refuerzo de la vacuna polisacárida. Recientemente fue aprobada una vacuna del neumococo de 15 serotipos, pero sin embargo de esto no tenemos datos en la población con VIH. Hepatitis A dos a tres dosis, hepatitis B ya lo habíamos mencionado en las tres dosis, el esquema de vacunación con medida de los anticuerpos contra el antígeno de superficie y la vacuna contra el meningococo que es la tarea pendiente que nosotros tenemos en Colombia para revisar. De COVID veníamos con esta historia de la pandemia, les voy a contar un poquitico de Omicron y que el Omicron es como volver a barajar la tarjeta de naipes porque el Omicron tiene unas peculiaridades que es más contagioso, más fácil transmisión y todo lo que se ha hecho del Omicron. Este es un caso reportado en el Clinical Infection Disease, esta es una mujer sudafricana con VIH sin tratamiento antirretroviral y que le da COVID-19. Lo que quiero que miren es que estos puntitos que están aquí de color naranja son los momentos en donde le realizan a la paciente PCR para SARS-CoV-2 y ven que sigue siendo positiva y entonces le hacen en los días el día 0, el día 6, el día 34 y así le hacen análisis genómico a ese virus y se dan cuenta que este virus del COVID comienza a tener una cantidad de mutaciones que en los días siguen sumándose y la persona sigue con infección activa por el SARS-CoV-2. En la parte inferior de la gráfica podemos apreciar esto es el SARS-CoV-2, el CT del COVID, como miren que tiene todavía muy activo y esto que está aquí es la carga viral de VIH y cuando comienza tratamiento como baja suprime el VIH pero también disminuye la carga viral del SARS-CoV-2. Y aquí están los recuentos de CD4 del paciente y cómo se le hacen los títulos de anticuerpos contra el COVID son negativos y solamente después de empezar una terapia antirretroviral logra controlar la replicación del virus. Y esto querrá decir que personas inmunosuprimidas siguen siendo un santuario del virus del SARS-CoV-2 y que posiblemente esa pérdida en el control inmunológico va a facilitar la evolución del virus y la aparición de nuevas mutaciones que se van a seguir transmitiendo y contagiando a otras personas. Por eso es que las personas inmunosuprimidas aparte que tienen una mayor posibilidad de tener complicaciones por el COVID este aspecto biológico en la evolución del virus lo hacen unas personas que sean blancos para los programas de vacunación contra el SARS-CoV-2. Este es un trabajo que se hizo en una encuesta en Latinoamérica donde participó nuestro presidente de la CIN Alfonso Rodríguez en varios países Perú, México, Colombia y interrogaron a 528 personas viviendo con VIH fíjense que la mayoría son del medio urbano y les preguntaron si se vacunarían o no contra el COVID. La buena noticia es que el 87% dijo que sí que sí se vacunarían pero por otro lado hay casi un 12% que o no están seguros y un 2% que no se vacunarían. La vacunación para el COVID en personas con VIH se puede realizar la respuesta es sí porque no estamos hablando de vacunas con virus vivos así que no hay ninguna contraindicación o plausibilidad biológica sin embargo siempre ha sido un cuestionamiento cuál es la respuesta inmune contra el SARS-CoV-2 en pacientes con VIH. En este trabajo inicial se compararon pacientes inmunosuprimidos versus población sin ningún tipo de comorbilidades se incluyeron pacientes con VIH con más y con menos de 300 CD4 y se probaron vacunas de RNA mensajero y lo que muestra el estudio es que las personas con VIH tienen una capacidad adecuada de generar una respuesta inmunológica contra el SARS-CoV-2 y los títulos son muy similares a la población control. Sin embargo como todo en COVID hay gran cantidad de información y en este reporte en el Lancet es una persona que lo vacunan con la de Pfizer pero tenía 20 CD4 y le hacen el seguimiento y aquí pueden apreciar que la persona que está con VIH está en rojo comparado con el VIH negativo y no genera inmunidad no genera respuesta de anticuerpos después ni de la primera ni tampoco la segunda dosis tenía 20 CD4 este estudio sudafricano con la vacuna de AstraZeneca 30 pacientes viviendo con VIH y sí en este estudio sí hubo una buena respuesta a la vacunación de AstraZeneca comparado con los controles sin VIH sin embargo como ustedes pueden apreciar más del 50% estaba bajo tratamiento antirretroviral y tenían una mediana CD4 mayores de 600 lo cual evidentemente le incrementa esa posibilidad de responder a la vacunación en esta encuesta que les había contado que se hizo en varios países latinoamericanos a las personas con VIH que les preguntaron si se vacunarían y dijeron que sí la mayoría lo va a hacer porque tienen un riesgo perciben el riesgo de tener complicaciones relacionadas al COVID y además de esto porque temen ser dispersadores de la infección viral mientras perdón aquellos que no se querían vacunar básicamente porque desconfían de la seguridad de la vacuna y esto lo dijo recientemente el CDC y es que para esta pandemia y para nuevas pandemias en lo que definitivamente van a invertir en mucho dinero y toda la energía es en mejorar la comunicación para que así tenga una mayor adherencia a las recomendaciones en salud pública y recientemente los italianos revisaron la respuesta inmunológica a la vacunación estos fueron también vacunas de Pfizer y de Moderna y aquí tenemos pacientes con recuentos perdón pacientes con recuentos bajos de CD4 sin intermedios alto de CD4 y personas sin VIH y creo que las gráficas hablan por sí solos de aquellas personas que tienen un bajo recuente CD4 independiente que estén bajo tratamiento antirretroviral van a tener una menor respuesta inmune ¿cuál vacuna entonces contra el COVID aplicamos en personas con VIH? no hay datos comparativos en población inmunosuprimida hay más estudios y más datos con vacunas de RNA mensajero sin embargo para hablar de cuál es la mejor vacuna se requieren todos estos trabajos de inmunogenicidad de la actividad sobre las nuevas variantes virales de CD4 del inicio de la terapia antirretroviral en los pacientes posiblemente las vacunas actuales ya no den más y se requiere una nueva generación de vacunas contra la COVID-19 que puedan mejorar todos estos aspectos inquietudes y preguntas que nos quedaron con estas primeras vacunas contra el COVID-19 posiblemente en el contexto actual la mejor vacuna seguirá a que esté más fácil y rápida acceso a las personas pero si se prefiere en un paciente con VIH podemos elegir posiblemente las vacunas de RNA mensajero obviamente seguimos esperando los estudios de durabilidad la respuesta inmune refuerzo de vacunas el efecto de la combinación de la vacuna en población con VIH desde agosto del año pasado el CDC de Atlanta había clasificado la infección con VIH como el grupo de personas inmunocomprometidas y esto es porque a las personas que están en este listado les recomendaban para ese entonces una tercera dosis de las vacunas y las recomendaciones son administrar en el caso de Pfizer las dos dosis ¿verdad? con una diferencia de 21 días y una tercera dosis a los 28 días después es de la segunda dosis con Moderna recordemos un intervalo entre la primera y segunda dosis de 28 días y también una tercera dosis a los 28 días después de la segunda dosis y la de Janssen una dosis de refuerzo a los dos meses después de haber administrado la vacuna y esto lo mencionan específicamente para la población con VIH que tiene menos de 200 CD4 o menos de 14% el valor de los CD4 como les mencioné estas son las personas que tienen una menor capacidad de inmunogenicidad y bueno recientemente en nuestro país se recomienda este segundo refuerzo en donde se incluye a los mayores de 50 años y también a la población de personas inmunosuprimidas y recuerdo que este segundo refuerzo es cuatro meses después de haber cumplido el esquema contra la COVID-19 entonces personas viviendo con VIH es indudable que tienen un mayor riesgo de infecciones que así como tenemos cada día mejores tratamientos antirretrovirales con menos eventos adversos con una más fácil adherencia y cumplimiento en el paciente con menos riesgo cardiovascular impacto lipídico etcétera no podemos olvidarnos que nos vamos envejeciendo nuestros anticuerpos ya no son los mismos y hay que reforzarlo y hay que tener dentro de nuestras consultas la agenda de vacunación del paciente y comenzar a optimizarlo y mantenerlo lo mejor posible para evitar estas infecciones inmunoprevenibles contra el SARS-CoV-2 la población con VIH en Colombia siempre ha sido priorizada administrarlo lo más pronto posible a menor CD4 mayor riesgo de complicación y de mortalidad pero no podemos olvidar y desconocer que la inmunogenicidad de las vacunas incluyendo el SARS-CoV-2 dependerá exclusivamente del valor de CD4 y del inicio de la terapia antirretroviral y en nuestra población de pacientes el tiempo de administración de las tercera y cuarta dosis dependiente de los CD4 si son menos de 200 CD4 recuerden que la tercera dosis debe ir a los 28 días después de haber cumplido su esquema de Pfizer o Moderna y dos meses después si esa vacuna fue de Janssen y bueno mil gracias de verdad y nuevamente un saludo para todos y han sido momentos muy especiales de ver muchas caras que hace tanto no nos veíamos y saber que estamos bien y seguimos dando lo mejor para nuestros pacientes gracias doctor Oñate maravillosa conferencia y revisión excelente tenemos que vacunar a nuestros pacientes gracias gracias